muy buenas a todos aquí vuestro amigo y vecino darkgamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y de personas según la asociación amigos del espárrago triguero de alcobendas bueno pues vamos con el cuarto episodio de este gran juego de road 96 que la verdad es que me está flipando cada capítulo más pues el de hoy ya es la bomba el final vale seguiremos conociendo más de los personajes que vamos encontrarnos por el camino y sólo os digo que esta vez al final del camino encontramos a uno de ellos espero que os lo va a ser muy bien y poneros cómodos porque porque vienen curvas pues aquí estamos de nuevo en el cuarto ya episodio no sé cuántos habrá en total y como bueno ya veis como recordaréis tenemos dos victorias es decir dos veces que cruzamos la frontera y una la segunda en la que no lo logramos vamos progresando conociendo a todos los personajes que aparecen en el camino vale todos los que se nos van cruzando y vemos viendo también cómo están relacionados a todos ellos vale eso sí que ayuda mucho y nos da ventaja a la hora de luego pues saber cómo tratarlos o cómo hablar con ellos pero bueno vamos a ver esta aventura que nos depara recordemos que en el último episodio el final yo contaba que lo importante era hasta la toma de energía y resultó que ahí no contaba para nada la energía sino que era el dinero y por suerte lo tuvimos nos quedamos a cero pelados pero lo logramos vamos a ver el cuarto capítulo que nos depara vamos allá venga y vamos a sonia como siempre hola aquí sonia sánchez les doy la bienvenida al show de sonia en una noticia exclusiva he sabido que la brigada ha atacado a dos agentes que trasladaban a un prisionero la brigada asaltó a los agentes cuando se detuvieron en una gasolinera y libraron a los prisioneros esta noche tenemos al agente green quien por suerte sobrevivió a ese brutal ataque agente green puede contarnos si ocurrió este es el corrupto bueno el agente thompson y yo paramos a repostar de camino a una zona más segura cuando de repente nos atacaron al menos unos 10 brigadas horrible sus brigadas son unos criminales muy violentos podemos hacer algo para ayudar si si alguien sabe algo sobre los responsables o ha visto a los fugitivos que llame al número de atención de sonia o a las autoridades locales de inmediato gracias a gente green la valla de la frontera estaba abierta hoy lo que demuestra cuán grandiosa es nuestra nación puesto que como siempre se han presentado pocas solicitudes para trabajar en el extranjero ahora echemos un vistazo a las encuestas más recientes de los candidatos fijaros son parece que estamos acercándonos un poco más al menos o en la abstención será muy importante la abstención es muy importante estamos viendo aquí y aquí estamos con las lo que siempre de gente que desaparece jóvenes que somos nosotros y haremos de elegir nuevamente a ver qué hacemos pues mira el otro día cogimos a pico pues vamos a por una chica no creo que es y además esta es la que está más lejos venga volvamos allá a ver qué tal no 2040 kilómetros a la frontera todavía y a ver qué historia encontramos como veis también en la presentación que hace sonia ha hablado sobre cosas que pasaron en el anterior capítulo cuando ayudamos a zoe en la furgoneta que tenían los policías pero realmente este no estaba eso era mentira pasa que la policía la gran mayoría de la policía porque ya sabemos que todo y los medios de comunicación están evidentemente comprados por el gobierno vamos a ver big bear rest stop vale too young to die demasiado joven para morir ahora escúchame tú a mí lo que hiciste es imperdonable alguien hablando por teléfono no quieres ir no me digas que me calme estás poniendo a un niño en peligro no quieres ir por este camino juro por dios que si dices eso una vez más lo dices en serio él es un niño no me podría importar menos que todos le votarán no me digas que me calme uy 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 voy voy acalorado el tema creo que es yo en este hey mira sabes lo del ataque que bien se me da el tipo del teléfono voy a preguntar no sé su nombre pero no me gusta vale no me ha dado nada más no sé si meterme con él de momento de momento por aquí necesitar energía y con cuidado como sabéis mira vamos a pillar menos agua y barrita de cereales porque la verdad es que lo necesito bien vamos a mirar un poquito aquí atrás de momento y cuidado a ver he entrado bien qué es esto una cinta coger llaves del coche perfecto querida marylin odio que esa escoria de brigada me utilice como patriota quiero llamar a la policía ese es mi deber pero si los llamo temo que me hagan daño a mí oa ti oa nuestra dulce ruta vega ahora fuera uno el más fuerte ojalá fuera como tira con un abrazo randolph quizá el y me dice un ponte de un código pero no sé el código claro o adivinar el código narana no no porque si sale la alarma mal voy a intentar a ver si lo encontramos no antes de hacer nada si quieres comida lo siento aquí sólo pueden comer los camioneros este es de tire que quieres el tipo del teléfono ese es el gran john he oído cosas sobre él cosas turbias entonces también estás prestando no hasta no la quiero hacer comprar en rasca tirak 3000 estrella de la suerte podríamos intentarlo no qué más hay por aquí a ver a ver si logramos ver su código su contraseña por un lado nos va a pillar 50 por ciento de que no nos pille vamos a arriesgar un poco no debería haber algo por aquí bien hombre y no nos ha pasado nada vamos a probar con el rasca va o perdí pero había que probarlo no puedo comprar nada más ya sería demasiado intentarlo también ahora adivinar el código ha bajado a ver no veo nada especial escúchame robert le pediste a un adolescente que hiciera una bomba eres tonto si algo le pasará que sepas que voy a por ti me has entendido vale eres como el líder no de la revolución está chicos soy yo podemos hablar no no escucha por favor realmente no quieres hacer eso es lo que te prometí pero no puedes hacer eso por favor escucha hola hola vale en lo que a ver claro al final como están también reclutando gente lo que tampoco quieres que me está viendo que se está yendo de las manos no hay algunos quizá les están encargando cosas a niños muy jóvenes muy peligrosas no vale pues vamos a ir voy a ir a hablar con él claro a ver qué tal sangre joven ven aquí ¿me hablas a mí? siéntate por favor a ver escucha siento haberte gritado antes solo estaba enfadado conmigo mismo de todos modos me siento mejor ahora que he comido un poco me quedé mejor enfadado conmigo mismo si no te importa prefiero no entrar en eso aunque tal vez podamos hablar de otra cosa de acuerdo ¿qué opinas de la brigada oscura? jeje bueno empezamos por una buena razón pero ahora me temo que las cosas se están volviendo demasiado radicales ¿qué piensas? las acciones son demasiado extremas por eso ya seis son terroristas creo que deberíais atacar más yo creo que es verdad que se está pasando un poco están haciendo bombas y tal hay que ir con cuidado no hicimos todo lo que el gobierno cuenta créeme hey tengo toda esta comida come algo uff que bueno pues mira voy a comer patatas fritas gracias y comer refresco me acabo de poner a tope de energía todavía parece que has corrido un maratón en el desierto tengo una idea que no descansas un poco en mi camión me he dormido un poco la verdad como se que puedo confiar en ti no lo sabes pero puedes tienes mi palabra si es buen tío sabemos que es buen tío sabemos que es buen tío o sea que perfecto estamos a tope de energía hora de despertar sangre joven siento despertarte así como has dormido bien supongo me alegro de escuchar eso mira los tíos se conocen este es robert el tipo con el que estaba discutiendo por teléfono es gracioso es gracioso hubo un tiempo en el que le conseguiré mi amigo quizá él son dos estos dos empezaron con los rebeldes con la rebelión esta de las brigadas pero uno se ha hecho más extremista y el otro no como suele suceder ¿por qué estabas enfadado? le pidió al chico que construyera una bomba el chico no sabe para qué es pero robert quiere usarla contra la policía eso es lo que hace manipula a los niños hizo lo mismo con una chica llamada Lola en el 86 ay dios escucha odio pedirte esto pero necesito tu ayuda me gustaría ayudar gracias joven el chico no me escucha pero tal vez lo haría si tú lo llamases por radio ¿qué le digo? pues no lo sé pero sea honesto y no lo menosprecies tenemos que hacer que se aleje de robert y de la bomba mucha gente podría salir herida si no lo hacemos creo que lo puedo intentar gracias sangre joven a ver hay que intentarlo ¿no? el aparato de radio está frente a ti vale pues pero estamos hablando de que es él será Alex será Alex el de la bomba seguro que sí si no, no saldría a ver dejadme ver primero que no me deje nada vamos allá va es Alex te lo dije yo no quiero hablar ¿ves como es él? no soy John ¿con quién hablo? soy alguien que conoce a John oh él está allí ¿verdad? sí está hombre lo sabía ¿podemos hablar un segundo? amiga no quiero ser grosero pero ¿por qué estamos hablando? porque yo soy por favor y no quiero que la gente salga ya tú pareces una buena persona ya veo te dijo lo que estaba haciendo por robert entonces mira no veo a dónde quieres llegar con esta conversación estoy a punto de desconectar ay dios por favor no pierda esa conexión con él no cuelgues el teléfono ¿por qué? eres inteligente una bomba puede matar sí claro que sí pero a veces la gente necesita sufrir por una buena causa ¿sabes lo que Tirek le está haciendo a los adolescentes amiga? yo le importa me voy a llamar ¿tienes tanto potencial Alex? sí un día voy a montar mi propia empresa mira no tengo mucho tiempo le prometí a robert que tendría resultados no lo hagas chico sé que no quieres mancharte las manos de sangre créeme lo sé solo quiero información sobre mis padres nadie me va a contar nada escucha lo que John tiene que decirte John habla de sus padres empieza con sus nombres Naomi y Stephen estos serán los nombres de tus padres Naomi y Stephen di algo más por favor está funcionando continúa lo que hiciste me dolió John teníamos un trato confiaba en ti lo sé lo siento chico por favor perdóname quiero saber más pero no así ¿podemos vernos pronto? ¿me dirás todo lo que sabes? te lo prometo chico pero que hay de robert yo le diré que quiero dejarlo yo lo quiero desarrollar juegos no creo que se alegre deja que yo me encargue de robert chico nos vemos pronto ¿de acuerdo? de acuerdo adiós John hasta pronto chico bueno Alex no construía la bomba me alegro tío me alegro se está poniendo chungo y la música iba poniéndote más tenso y pensaba que lo perdíamos la verdad gracias sangre joven él está a salvo gracias a ti bueno me alegro mucho vale pues a ver tenemos un coche vámonos 2040 kilómetros hasta la frontera sí también el taxi me da muy mal rollo pillarlo ya sabéis que Jarod es el padre de una de las chicas que murieron que creo que es la que estábamos hablando la Lola esa tal Lola creo que es el padre de Lola que en los atentados murió Praying for Time a ver si hay algo aquí mira una barrita pero ahora mismo estoy bien de energía pero bueno voy a pillarla lo de los ambientadores me encanta hombre una monedica podemos beber como luego el coche ya no tendré más mira que de gasolina vamos bien ¿qué es esto de expulsar? sintonizar noticias tenemos otro y le recordamos que jamás recojan a los autoestopistas ni jóvenes ni mayores podrían ser peligrosos y eso es todo por hoy en el show de Sonia gracias por escucharnos estos mensajes recuerdan más a algunos países que últimamente están liando a la muy parda por el mundo pero bueno en fin lo que a mí me sigue intrigado también es lo de las barras de energía en el personaje que fijaros que hay dos como extras que uy ostras míralo hay dos extras que no sé por qué nunca las pillo pero bueno nos acabamos de tomar con el amigo vale hombre está diciendo que no recoja más nadie vamos y lo recogemos puedo poner la calefacción guau lo hemos liado con este ¿no? no habla no suelo llevar acompañantes no eres muy hablador ¿eh? ¿dónde te dejo? se me han mojado los cigarrillos vaya cuánto lo siento a mí la verdad que fume o no fume a él me da igual ¿se te ha comido algo al gato? me persiguen dos tipos me han seguido a lo largo y ancho de la carretera sin parar son los hermanitos ¿no? empiezo a pensar que no van a parar porque lo hacen quieren detenerme y no puedo permitirlo joder ¿detenerte? por eso estaba ahí bajo la lluvia y no en mi taxi ¿me ves? están cerca están muy cerca ¿estás en peligro? creo que son unos fanáticos de ella de Soria oye oye a las puertas les pasa algo ¿qué te refieres? desbloquear puertas será gilipollas tengo miedo tú eres tonto que te pasa payaso voy a parar el coche aquí te quedas me va a robar el coche ¿no? lo siento pero tienes que irte ya no me voy a ninguna parte ¿sabes por qué? te he pedido que te vayas por esto vale venga cálmate has recogido al tío equivocado ¿sabes? es que yo no quería pillarte tío venga conduce he tenido un día terrible y no me vendría mal distraerme qué asqueroso de mierda así que eso es lo que vas a hacer total no tengo dinero animarme ¿qué quieres? solo quiero hablar un rato así que venga habla vale ¿qué sentimientos tienes hacia la brigada? ¿estás viendo más policías por la barista? sí espero que no detengan a ciertos miradas antes que yo ¿qué quieres decir con eso? nada ya me estás aburriendo supongo que me toca preguntar te diré algo más estoy pensando en matarte muy bien así que más te voy a responder bien enfado de ya dime ¿sueles escuchar las noticias? a veces tú no deberías las noticias se dicen mentiras información falsa bueno joder respóndeme algo más y esto es importante ¿qué opinas de Sonia Sánchez? eh ¿es una buena persona? no es una mentirosa vale vale cálmate por favor Sonia te ha hecho algo sí algo malo muy malo lo siento ¿qué te hizo? no quiero tu compasión vale ¿qué quieres? solo busco venganza pero ella ¿venganza contra Sonia? ¿por qué me cuentas esto? ¿y quién si no? ¿me has estado escuchando? claro que sí venganza contra Sonia culpa de Sonia mi preciosa hija está muerta pagará por ello lo pagará caro pero ¿por qué? siento tu pérdida ¿y qué vas a hacer? ¿qué hizo Sonia exactamente? se va a enfadar si te digo eso ¿no? ¿y qué vas a hacer? creo que ya lo sabes pero no el dónde ni el cuándo igual que esos tipos raros que me persiguen no movió ni un dedo para salvarla de las rocas ni uno y tampoco los de la brigada ellos también pagarán está fatal este pago o sea está en contra de todos ¿no? pero el coche ya sé qué voy a hacer contigo voy a dejarte vivir ¡uy! inteligencia bueno vale uf hemos sobrevivido ¿eh? porque de golpe ha subido el enfado y yo digo ya estamos jodidos perfecto ¿y esto para qué? ¿me servirá? pero me vas a dar el coche bueno es justo le digo eso mira vaya gracias puedo dejarte donde me digas está lloviendo bien pues vete madre de dios vaya loco da igual que llueva no pasa nada hostia pensaba que no lo contábamos pero mira con la tontería con el cochecito hemos avanzado bastante ¡hala! y acabamos de coger una intersección lo que sí que nos faltaría es ahora supongo que nos habrá bajado la energía bastante al menos dos puntos seguro ¿no? de tres claro pero nos falta energía y nos falta dinero aquí las cosas están más tensas de momento las dos cosas la uy se hemos solventado bastante bien pero cuidado pinta mal esto a ver ahí hay un camino y una caña de pescar a ver si pillo algo ¿no? hostia hay algo hay algo que bueno tío los coleccionales es genial me gusta mucho como están montados mira forzar ganzúa a ver ¡eh! que bien genial miramos un poquito de comida ah estas flores no esta no quiero a lo mejor luego acaba siendo igual de corrupta pero bueno al menos habrá que confiar un poco ¿no? en ella aquí no hay nada por aquí parece que tampoco ¿verdad? ¡eh! mira toma ya casi me lo pierdo ¿eh? genial ahora la cosa ha mejorado un poquito bastante ¿eh? para como habíamos empezado subir pero aquí algo nos encontraremos está claro algo o alguien ¿no? vale cuidado cuidado go boat empieza a botar aquí que hay me estoy a lo mejor zampando las cosas de alguien y luego a lo mejor tendremos problemas pero hay que subir la energía un poquito bien esto es aquí zona de parkour ¿no? por lo que vemos igual no hace falta estar vestida así todo el rato ¿pero qué dices Mitch? el show de Sonia me pregunto ¿qué llevará puesto hoy? yo también el vestido rosa quizá estos son los fanáticos de Sonia ¿eh? bueno pues tenemos que andar ¿no? por ahí y su voz se romperá claro ¿lo oyes? estaba clarísimo esta no será la loca que va atrás Sonia ¿no? no esta chica no es más que un autoestopista atala que bien pues ala todo el dinerito que tenía al menos la comida no me la van a quitar supongo que te debo cinco de los grandes ahora mismo no llevo nada encima cuanto robe a la chica lo tendré pues es que ya nos van a joder ¿dónde estoy? dejadme ir ya para ser una chavalilla atada a la silla de la cocina hablas mucho danos toda la pasta hazlo y saldrás de aquí con unos cuantos huesos rotos si todo si todo el dinero que os den parece que tenemos a una chica dura entre manos mitch igual tengo que enseñarle a la bestia uy que miedo vaya lo oyes la bestia ahora registrala mitch para que me roben asquerosos de mierda es la segunda vez que me roban estos voy a pegarles un tiro se los pegaba bueno mira que tenemos aquí asquerosos no lo suficiente para dejar de jugar están no hay cantidad que nos saque del juego mitch habría estado bien robar a alguien rico es verdad están por favor tengo que cruzar esta niña empieza a molestarme muéstrale a la bestia otra vez ya me ha robado desgraciado te vas a pegar también ahora venga tenemos que seguir con nuestra investigación la vida de la luz de sonia pende de un hilo que asco creo que me estoy volviendo locos mitch si nos revelamos esto pronto será demasiado tarde que estáis investigando calla nana o tengo que enseñarte a la bestia otra vez si cierra el pico deja que los mayores piensen tranquilamente soy más inteligente que vosotros yo creo que puedo ayudar mira alguien quiere acabar con la vida de sonia la famosa periodista si dudo que puedas ayudarnos he estado en la carretera sé cosas sí vale a mí quizás sea una tontería pero y si puede ayudar y al fin y al cabo que perdemos intentándolo recogela vamos a hacer un trato chica ayúdanos y te devolveremos el dinero qué opciones tengo así que estamos intentando descubrir cuándo va a atacar el asesino aquí tenemos algunas de las cartas y de sus cosas seguro que la fecha del ataque está por ahí sabemos que es así ya tenemos que hacer de investigadores happy eight years lola vale este es el colega junio de 1979 o sea y lo otro fue en el 86 y esto que es el 12 de diciembre de 1903 dormir ya no es una opción me paso las noches en la oficina planeando planeando y siempre así sé que actuaré en el cumpleaños de lola si sonia sánchez y sonia sánchez y los brigadas pagarán por lo que hicieron puede estar seguro sé que actuaré en el cumpleaños de lola vale ya tenemos una información papá el señor wind dice que no contacte con nadie pero siento que debo contártelo nos marchamos mañana por la mañana para hacer algo que en cuatro días lo cambiará todo en cuatro días un día cuatro es un número un día tendrás porque me unían las brigadas te lo prometo te quiero mucho cuatro y lo marcan en mayúsculas a ver querida lola hoy habrías cumplido 23 años dicen que el tiempo cura las heridas pero parece que a mí se me han reabierto en fin he decidido que tu cumpleaños no debería ser un día asociado a la muerte aunque ellos se lo merezcan el día de hoy siempre será el día en que mi niña nació en mi niña nació solo eso eso me deja un único día para vengarme el día en el que diez años atrás dijiste que cambiaría todo estoy un poco liado ahora mismo la verdad sería entonces el 5 de septiembre a ver 5 de septiembre el mes introducir fecha 5 del 9 el día en el que diez años atrás dijiste que cambiaría todo pero el día que lo dijo o el día que pasó es que es lo que no entiendo joder el 9 de septiembre entonces vamos a cambiar introducir fecha 9 del 9 vale la fecha ah eso es ahora todo tiene sentido vale eres una genia siento mucho haberte enseñado antes a la bestia no sabían que estaba pensando todavía tenemos que descubrir que aspecto tiene y donde será el ataque pero ya sabes estamos progresando así así es aquí está tu dinero chica es mejor cumplir con las promesas reglas de Stan y Mitch bueno al menos no las he perdido vale bueno como me voy me van a dar una patada me lo vuelven a robar bueno ah y ahora de alguna manera aquí habrá que seguir haciendo quien y donde la escalera cerca de la televisión sube por ahí ahora toma a ver teoría había una escalera dice donde está la escalera por aquí ah vale joder pues una dos para escalar me cago bueno al menos no he perdido el dinero pero vale el que te decía es que tenía un poco de duda solo que tenía que hacer en cuanto a la fecha porque no sabía si me se estaba refiriendo a la que estaba escrita en la nota que era el día 5 pero claro luego decía 4 días o sea que realmente la fecha importante era que quiere actuar o quiere acometer la venganza su venganza el día que hubo eso sucedió eso de que hubo ese atentado ¿no? hostia podemos descansar aquí no está de más aunque bueno esto va a tope de energía pero bueno porque entiendo que ahora ya haciendo autostop el el tío este malo ya no me puede no me puede parar ni el taxi nada no para ¿no? que cabrones no hay suerte tú pues nos va a tocar andar y ahí hay como protestas nos vamos caminando ¿no? que vamos a ver si no lo que hay no avanzaremos mucho tampoco supongo pero pero a lo mejor nos encontramos con Sonia ahora no creo que ahí esté Sonia bueno es un restaurante o sea que aquí habrá comida vemos ahora cuánta bip bip vemos cuánta energía necesitaremos recuperar a ver compra aquí cintas y aperitivos qué opinas de las protestas no es que yo sea el ministro de petróleo las apoyo pero no tengo claro qué tipo de protestante quiero ser de qué tipo si es como quiero ser más agresivo o prefiero una desobediencia más civilizada a este le podríamos comprar alimentos pero no voy a gastar vamos de momento a explorar a ver qué hay por aquí sabéis que a mí me gusta primero explorar aquí hay un código ahora dentro se pone interesante porque hay una caja fuerte luego ya que veo que hay poco más por hacer qué puedo hacer por ti joven estás protestando también tienes algún consejo para el camino claro si ves un cc corre entiendes cc que no sé qué puede ser un control de carreteras de la policía no lo sabías oye no tienes nada que hacer vale parece buen tío podemos encargar algo comida comprar bebida voy a comprar solo la bebida y solo y dejo uno de energía de momento vamos a ver qué más hay por aquí la comida vale la pena antes era mejor pero el cocinero se dedicó a la revolución a tiempo completo este era uno de los tíos que estaba ahí a ver vamos a inspeccionar antes tienes algo de dinero suelto como puedes seguir algo de dinero siempre te quedará robar joven no quiero bueno sí pero no a ver oh mira quién hay aquí mi amigo a ver dejadme mirar las mesas antes aquí mi amiguito Alex que es con quien hable el Pong me encanta el Pong a mí también pero solo uno de nosotros puede ganar colega el otro tiene que ser sacrificado ante los dioses de Pong pues debemos luchar vamos a jugar ¿no? qué bueno vamos allá al mejor de tres victorias hostia qué fuerte el día es un poco ortopédico sí lo es qué maravilla qué recuerdos aunque el Pong que yo jugaba en la Atari era bueno cabrón bien era al revés era en horizontal ahí te lo llevas chaval esto lo voy a poner fácil si puedo ahora que sí que es verdad que va un poco duro vale un poco mal ahí lo he hecho bien bien vale vale ya veo que sabes cómo funciona bueno pero que se creía este tío un pro hay un poquito de efecto vale tengo esto muy fácil ahora venga no llegues cabrón vamos oh mierda tío se ha movido se mueve muy lento ya casi me la lía la bolita venga vamos allá vamos a engañar a la Matrix ay ya no la pilla vamos nadie me ha vencido jamás voy a necesitar un minuto para procesar esto no sé si es bueno haberle ganado o no qué grande tío creo que he tenido suerte qué quieres que te diga la derrota es difícil de digerir por suerte las hamburguesas no desarrollo juegos por cierto un jovencito que me llevo de pasajero y yo creamos tanques furiosos has oído hablar de él me resulta familiar incluso vendía algunos a este restaurante pero ellos no me dieron la parte de la correspondía venganza si tendrán lo que se merecen no te preocupes entonces crees que los brigadas son terroristas es que esto es lo único que no me mola es muy directo estar aquí currándotelo ellos luchan por lo que creen puedo respetarlo la gente dice que fueron los que acabaron detonando todo pero creo que es mentira y tú ellos son demasiado radicales ellos lo hicieron y tienen las razones piensas eso bueno quizá al final sí que fueron ellos los que lo hicieron acabo de tener una idea es hora de recuperar lo que es mío hombre claro chaval vamos allá que vaciletas vámonos así bien 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 nos vamos donde yo quería el trabajo es sencillo en la parte de atrás hay una habitación donde guardan dinero debería ser capaz de hackear el sistema es robar pero no del todo exactamente colega vamos bien este teclado numérico es de la época de los dinosaurios puedes abrirlo hace un tiempo creé algunos programas interesantes para trabajar con estos teclados un día los científicos estudiarán mi cerebro toma ya te lo dije que crack el chavalito bien ah colega se ha cerrado la puerta al entrar habrá que reactivar el código nada que tenemos excepto al miedo puedes abrirla de nuevo te entiendo ahora vamos a lo que importa ay dios hay un montón de cosas por aquí y huele a adultos Peggy 18 revisa los cajones y la caja fuerte también aquí podría aprender quizá lo de hackear por fin el periódico de Petri 11 de septiembre del 86 brigada responsable del ataque todos los sitios apuntan a que la organización terrestrabilidad oscura es la responsable del atroz ataque en el muro el camión blanco que provocó el derrumbe pertenecía a Connie Sanford de 33 años conocida integrante de la organización radical es su madre es su madre esto no se lo vamos a decir a ver hombre dinerito esto se queda conmigo perfecto aquí se puede forzar esto vamos a mirar por aquí nada llaves del coche por supuesto y esto a ver el periódico de Petri a la nación se cura tres veces después del despreciable ataque a la nación está en vías de la recuperación además de la reconstrucción completa del muro Kirak ha aumentado la seguridad en la frontera y ha prometido que no volverá a ocurrir nada parecido en nuestro país alabado sea el presidente de TIRAC todo fue una estrategia de él para ganarse a la gente engañarla realmente estoy seguro que fue él quien provocó los atentados espera aquí hay un artículo sobre el ataque enfocado en el dinero leer es genial pero ahora nunca se encontraron los cuerpos de algunos brigadas que se creía que estaban en el muro no puede ser mis padres biológicos podrían estar vivos usa tu aparato de hackeo por favor tienes que en la caja fuerte puedes usar mi aparato este artículo es importante para mí por razones personales bien lo que yo quería genial por fin puedo hackearlo aunque a veces demasiado fácil demasiado bonito sabía sabía que iba a pasar quien se acerca escondámonos ¿y dónde me escondo? aquí pues vamos no hagas ningún ruido ay dios uy al has estado en el cuarto trasero últimamente parece diferente como si alguien hubiera estado por aquí vale voy a mirar dame solo un segundo malas noticias está vacío de acuerdo me quedaré aquí ajá vale hasta luego oh no hey ¿quién anda ahí? espera basta con que devuelvas todo que hayas robado déjame salir estudia de suerte joven vete antes de que cambie de opinión que putada que bueno tengo las llaves del coche no he podido recuperar el dinero pero le voy a robar el coche nos largamos este personaje que estamos usando ahora es más chungui es más radical a ver si avanzamos un poquito más y solo nos queda una habilidad por desbloquear o sea en esta ha estado muy bien porque hemos desbloqueado dos la de inteligencia y la de el hackear a ver si hay algo mira algo es algo a ver por aquí hay algo muy bien una cintita más ¿qué es esto? y ahora oyentes un avance del show de sonia de hoy petria voten a tirak está en juego nada más y nada menos que nuestra democracia sintonizamos más tarde para más información bueno 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 mírala ay dios para soy famosa hija de puta la sonia esta ¿tú qué quieres? casi te atropello sonia sánchez así es soy yo tu querida sonia asquerosa mira he tenido un mini accidente con la limusina serías tan mona de llevarme hasta una gana de teléfono va si gracias cielo adam la chica me va a llevar de capacidad sobre lo que has hecho pero que le ha pasado que ha hecho adam adam está bien está en estado de shock temporal se le pasará venga vámonos no tengo todo el día soy la maravillosa sonia sánchez de verdad de verdad llevas esta chatarra en ruedas quiero decir está bien es muy retro es un placer conocerte quieres ponerte delante es un placer conocerte gracias cielo lo mismo digo por esta hay que ganársela sabías que aquí detrás hay una hamburguesa la dejo a tu lado no me muerdas los dedos vale bien te la acabas de comer delante de mi te la acabas de comer perdona sonia en fin pregunta algo cielo sé que no es por hacerlo eh si claro que opinas de la brigada como crees que me hacen sentir quieren derribar un sistema que es bueno para mi no me gustan nada en parte tiene razón puedo ver porque te sientes así gracias cielo entonces cariño como cuanto adoras mi programa la rosca máxima se va a hacer muchísimo eso es un buen adolescente bueno aunque la conversación sea genial empiezas a aburrirme terroncito pero tengo una idea para relajar el ambiente que vamos a bailar claro bien busca buena música en esa chatarra de radio se acabó súbelo y baila estoy conduciendo que bailes está zumbada tío y la sonia esta está como una cabra tío otra 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 canción ha estado en el clavo monada está está como una cabra en el fondo tío o sea en el fondo hace gracia la pava está como una regadera tío se va a caer se va a caer del coche lo sabía madre de dios y le da igual podemos ir al final te has roto algo mientras siga bailando no me dolerá vamos a bailar vale vale estoy agotada no me extraña gracias guapa lo necesitaba cuéntame algo y quiero que seas honesta claro sobre todo este coche es tuyo lo he robado o eso pensaba te lo debería haber dicho antes tranqui bombón hacía tiempo que no me divertía tanto sí creo que hubiera sido trampa decirle estaba claro que no era mío el coche mira eso me recuerda ay aquí bueno a mi infancia ojo que se nos crujera últimamente no he sido amable con los que me rodean ser famoso debe ser duro a veces sí pero no creo que eso sea una excusa aunque gracias por consolarme es muy tierno bueno con ella aprendemos que incluso las peores personas pueden ser tienen también su historia y hay que escucharla parece que te quedas sin gasolina me ayudas con el dinero de la gasolina ha sido genial conocerte lo mismo digo y gracias por el viaje no sé hacia dónde vas bombón pero mucha suerte gracias sabes que pasa que pensaba que me daría algo de dinero si era honesto y no le pedía nada pero bueno parece que ahora sí que ya hacemos los kilómetros finales queda nada un último tramo casi casi estamos en en el fin del periplo no vamos relativamente mal de dinero pero hemos perdido dos de energía ostras esto es nuevo suspicious minds todos todos los títulos de los de las a ver hay una cosa de los capítulos y otra dentro de cada capítulo hay unos episodios y cada uno tiene nombre de alguna canción de garantear y me encanta pues esta zona es nueva revisar basura no hay nada no no oh oh coche de poli se da de nuestra amiga supongo a ver que pone esta habitación está en reformas vale estos son los moteros de antes uy que es eso esta es la poli creo bueno el servicio la maquinita también que rabia principalmente en muchas bases eso me recuerda mucho Stranger Things hay Stranger Things a life is strange perdón este juego me gusta mucho más la verdad puedo ayudarte oh no está de vuelta solo intenta comportarte de acuerdo que me comporte que a quien ha vuelto te importaría que hablemos joven si estoy en problemas te lo explicaré todo en mi habitación me cago en como está la situación Fanny está casi listo está pasando aquí porque estoy en tu habitación estoy siguiendo el rastro del transmisor de la brigada has oído hablar de él el transmisor la brigada tiene un transmisor con el que transmite propaganda contra T-Rack como te imaginas es totalmente ilegal gente son terroristas creo que la persona que lo está transportando suele venir a este motel de hecho creo que la persona que lo tiene estuvo aquí el pasado domingo ¿quieres que preguntar a los bebés? ¿y qué tiene que ver esto con todo conmigo? buena pregunta los huéspedes de aquí no hablan con la policía la verdad es que algunos son de la brigada y si lo fueran ¿qué huéspedes? no estoy segura prueba a preguntarle al recepcionista que está ahí atrás para ser totalmente transparente contigo la brigada intentó matarme hace poco y me encantaría destrozar sus canales de comunicaciones no sé mira si me ayudas puedes quedarte el poco dinero que hayas sé que tendrás en qué gastarlo ahora vamos todo lo que necesitas está en la pared tómalo a ver ¿qué es esto? esto es lo que vamos a hacer eso son los posibles retratos robot del culpable pero si ya sé quién es que creo que está en la pared de la transmisión habla con los huéspedes y tacha aquellos que no encajan vuelve aquí cuando hayas delimitado los posibles culpables ¿de acuerdo? está claro que es el de abajo hija lo tengo claro pero no voy a adelantarlo a ver qué más hay por aquí sí, entendido ¿tienes alguna pregunta antes de que empecemos ninguna? ¿crees que los Vegas son terroristas? tras lo que pasó en el 86 estoy totalmente convencida puede que tuvieran una razón venga ya no hay razón que justifique matar a cientos de personas Flores jamás incitaría a la venza yo pienso que el problema es Dirac no estaría tan segura pelusilla de acuerdo comencemos bueno pues vamos no me apetece pero supongo que puedo engañarla no voy a delatar a John solo tengo más claro que el agua es un buen tipo ¿habrá que ir llamando? ¿o qué? aquí arriba a ver vale dice que no que está vacía claro algo tonto yo también ya voy estás un poco desanimada podría darte con eso eres un traficante estuviste aquí el domingo pasado ¿eres policía? ni hablar entonces si lo soy estabas aquí el pasado domingo lo estuve si ¿por qué? ¿viste al huésped de la 003? deja pensar si había un tipo nunca he hablado con él pero parecía muy social no parecía muy sociable tenía la cara cuadrada un verdadero macho ¿sabes lo que me refiero? bueno bueno ¿te sirve? ya qué cabrón es tío voy a engañarlo bien bien ya he tachado aquello que iría a ver que hay por aquí el número de teléfono es de un tal Robert 35362 35362 no sé llamarle ¿no? ¿qué cojones? no sé por interesante ¿quién es? ¿Robert? sí celo de la bomba ¿cómo has conseguido el número? lo he encontrado huelga antes de que te arrepientas porque a lo mejor así Robert podría ser uno de estos ¿no? hay alguien vamos a hablar con este a ti no te había visto ¿estabas aquí el pasado domingo? estoy aquí todos los días este palacio es mi hogar ¿has visto al huésped de la 003? un tipo corpulento tenía una gran barba también pero nunca hablé con él ¿eso te ayuda? ¿qué pasó en el 86? a ver si conseguimos piar a ese bastardo en el escenario frente a aquel estúpido muro venga este es de ellos y esa idea de que la brigada estaba detrás de todo estupideces tiene barba claro es que los he tachado todos tío sé lo que estás haciendo perdona ¿has tachado todos los retratos? entonces se olvida todo lo que te he dicho has escogido has escogido mentir a Fanny por supuesto entra rápido ¿estás de broma joven? hice lo que me pediste te he tachado tachado todos los retratos nuestro culpable sigue ahí fuera bueno esta es la única pista del caso y es una suerte ¿crees que encontrás al culpable? exacto es solo cuestión de tiempo pelusilla que pillar a Robert ¿estás ahí ex madre? espera he de responder porque la sabe la madre que está metido en el ajo el hijo y casi la lía el puedo ver un juego que he desarrollado eso es fantástico cariño sigues llevando mucho cuidado ahí fuera ¿verdad? no empieces por favor lo siento entonces ¿cómo está yendo tu búsqueda? mira era él lo hemos hecho bien sí estoy encontrando mucha información sobre mis padres biológicos habla el niño ¿qué os esperan? personas increíbles inteligentes amables vale esta está en el ajo y lo que le está diciendo es que huya genial está ahí la poli pero hemos salvado a John bueno he de irme te llamaré pronto ¿de acuerdo? cuídate cariño y el niño así que sin saberlo ha ayudado a John otra vez ha sido todo ese jaleo no lo sé no he visto nada nunca entendré cómo las personas consiguen descansar en lugares como este bien gracias por tu ayuda pero voy a hacer limpieza por aquí digamos que te he visto antes tal vez no estoy segura de todos modos toma esto no es mucho pero te lo mereces por tu ayuda pues con la patilla me ha dado 30 pavos sin haberle ayudado cuídate de acuerdo las carreteras pueden ser perversas el problema de esta misión es que no quedaba muy claro al principio yo pensaba directamente cuando me ha alrededor que tenía que incriminar a John que realmente era lo que iba a pasar si hacía caso a lo alrededor que me daban pero me ha despistado mucho cuando he entrado en la habitación 003 que estaba el teléfono de Robert y entonces no sabía si podía incriminar a Robert y ayudar a que porque él es la parte más radicalizada de la banda y ahí sí que quizás si hubiera podido lo hubiera ayudado bueno tengo 70 con lo cual si hubiera una parada de bus sería genial pero no pero tengo una llave de coche en algún sitio va a haber unas llaves para el coche vamos a intentarlo a lo mejor esta hora como les ha ayudado por 25 dólares dormir lo necesito o sea que y dormir ya de puta madre son 50 pero no 25 ya estaría bien ¿por qué desde la brigada? otra cosa podría ser moderada venga ya este país necesita un cambio de verdad te he visto con el camión ¿se lo has dicho a la gente de policía? no estoy de tu lado gracias chica me siento muy cansada escoge una habitación y descansa pero no te quedes mucho tiempo ¿de acuerdo? jaja grande dormir gratis ole 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 bien que bueno genial lo hemos hecho muy bien muy muy bien vale ahora el problema es que si podría pillar un taxi que nunca lo he pillado realmente me la juego a que me salga rana la cosa y en la hidración 008 es verdad es verdad vamos a ver que hay en la 008 008 ¿dónde estarás? 5 7 7 ey 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 a ver a ver toma ya ole yo perfecto 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 muy bien así que por tercera vez me llevo yo el coche y evito pillar un taxi gastar dinero vamos con energía hemos robado tres coches en este capítulo perfecto y ese era el tramo final sin duda aquí ya me voy al final del juego bueno del juego del capítulo vaya ¿no? ¿cómo? ¿no he llegado? boom 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 muy bien a ver en la energía va bien abrir tengo muy pocas posibilidades de que salga bien eso estaba claro mirar fuera y ya oculta coche y anda ojo sí 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 porque había control de poli así que mejor aunque me canse un poquito mejor hacerlo así perfecto sí sí era era bueno hacerlo así porque de todas maneras siempre podré llegar a un sitio y comprar para tener toda la energía posible y aún me quedará dinero tendría los dos con la energía y dinero creo que era bueno porque decía que había controles de la poli así que creo que he elegido la buena opción espero vaya oh hostia este es Robert no me digas que van a usar a Zoe tío no sé de qué va esto vale supongo que es lo que están planeando entonces uno no quiere que sea tan agresivo me imagino que es John Robert sí que quiere hacer algo más bestia y Zoe está en medio tío la cosa se va cerrando algo va a pasar eso está claro y parece ser que ha elegido la opción Robert nos vamos a topar con Zoe ahora o sea me estás diciendo que somos Zoe en esta partida no te creo no puede ser ¿no? ay dios uff vale vamos por arriba esta vez no podemos ir por la puerta esa no lo he entendido deslizar no parece que haya nadie ay dios vamos a cruzar bien mírala que está aquí para echarse me has asustado culpa mía mochila sucia mal olor entenderé que estás buscando la cueva cueva que cueva como si no lo supieras sígueme tenemos que alejarnos de la carretera sé dónde está la cueva al menos eso creo ay Zoe no sé no sé si eres buena o mala estoy un perdido pero yo he tenido un viaje muy intenso para llegar hasta aquí ¿qué pasó? demasiadas cosas para llegar hasta aquí ¿quieres hablar de ello? te lo diré soy una persona diferente y eso es bueno créeme ahora quiero ayudar a la gente y no solo a mí misma quizás con todas las acciones que hemos ido haciendo al ayudarle de la policía hablar y hacernos amiga de ella en las otras ocasiones quizás eso haya hecho que se tenga una manera de ser buena que no que ahora lo mejor para el final de esta aventura nos pueda ayudar esa casca de ahí vamos hacia ahí no lo sé la verdad estoy ahora a la expectativa lo que sí estoy es mal de energía que no debería ser un problema porque puedo dormir y puedo comprar comida tengo de todo de dinero para que podría llegar a full de energía wow mira que vistas ese pese a todo lo malo que pasa aquí sigue habiendo belleza estoy muy de acuerdo siempre hay que ver el lado bueno espera un segundo quiero probar algo eco eco lo sé Scursi pero siempre he querido hacerlo ah mira otro camino también está bien esto que siempre hay un camino diferente siempre se puede llegar al mismo sitio pero algunas buenas otras si lo entiendo perfectamente amiga algunas son demasiado dolorosas para hablar de ellas pero estas experiencias nos hacen más fuertes no soy masoquista pero les doy las gracias siempre siempre aunque el objetivo sea el mismo siempre hay varios caminos para llegar la cueva debería estar ahí arriba si si me la conozco de memoria ya he llegado por esta será la cuarta vez que paso a la cueva pero me gusta mucho porque cada vez es diferente cada vez hay algo distinto esta vez no voy solo aquí habrá los grafitis lástima que no puedo ir más deprisa veremos qué pasa aún estoy a la espera un poco de qué pasa recordemos que empecé la aventura de esta chica con 3 dólares si no me equivoco parece que por aquí han pasado de todo tipo de adolescente si desde luego que hacemos uno a ver que hace ella ella es como revolucionaria no y yo que no puedo agarrar claro no lo confía en ti eres un alma libre ya veo yo solía ser así también vamos primero a lo de la piedra no puedo creerme que este lugar exista venga otro más venga vamos a echar un vistazo a ver si hija tranquila que ella está emocionada mira alguien ha dejado sus cosas tomar fósforos no de fósforos cuidado porque a lo mejor habrá que hacer un fuego aquí hay un cuaderno es el diario de alguien un momento perdónate dejar dinero a otros te lo iremos a ver venga 20 va salir no está bien leerlo ¿no? si quizá tengas razón vamos vamos encendamos un fuego venga vamos a hacer aquí una pedazoguera que no veas aprender va a haber troya esta historia es un poquito más larga ¿no? me parece muy bien venga hablemos ¿no? y así descansamos también ¿en qué piensas? mira puedo decirte algo soy todo oídos ¿recuerdas que antes te he dicho que quiero ayudar a gente? si me acuerdo bueno así es como lo voy a hacer ¿qué es esto? documentos confidenciales del gobierno que indica que la brigada no fue la causante del colapso del 86 como todos piensan documento clasificado memorándum en lo que respecta a la inminente inauguración de la bomba petrolífera es mejor no responder a preguntas sobre el 86 las probabilidades de que le pidan que comente algo al respecto son escasas sobre todo si lo hace Sonia Sánchez pero cualquier respuesta implica legitimar la pregunta y sembrar la duda en la mente de los votantes y no podemos permitir eso no si esperamos a vencer a esa mujer todos sabemos que ese día se perdieron vidas Frédéric brigadas o no pero lo que hicimos ese día al prender la montaña valió la pena piensa en lo que no sabría si alguna vez llegara al poder el presidente toma ya increíble fue culpa de Tirak el monte Petria estaba lleno de explosivos para prevenir las avalanchas como cualquier otro año cuando la brigada intentó matar a Tirak el detonó los explosivos como lo has conseguido digamos que mi padre tiene un puesto muy importante en el gobierno que vas a hacer deberías decírselo a la gente bueno que vas a hacer la brigada me ayudará a llegar hasta el otro lado cuando llegue a la frontera me enviarán una señal y cuando cruce si cruzo compartiré todo esto con los medios de comunicación extranjeros que pueda yo también puedo ayudar esto es enorme si quieres claro hombre por supuesto deberíamos descansar un poco la seguridad no va a ser nada fácil ya me imagino ya tienes razón estás nerviosa no tienes ni idea yo también mañana es el inicio del fin de Tirak descansa bueno vamos a descansar un poco y ahora sí que estoy flipando flipando con este capítulo madre mía madre mía madre mía venga vamos a dormir realmente si podemos ayudar sería increíble vale solo nos falta un punto de energía no ay dios Zoe que has hecho no te creo Zoe nos la has liado bueno el dinero lo tengo hola me acabo de dar cuenta de que no sé tu nombre quizás sea una tontería pero he decidido que me marcho creo que es mejor que cruces sola es peligroso y no quiero que te pase nada malo buena suerte intentando cruzar pensaré en ti colega y espero verte algún día al otro lado posdata cerca de la salida hay una gran roca que se mueve espero que cuando me vaya no se desplace y te cause problemas esto me va a quitar energía claro que he conseguido un walkman no pues no me ha quitado energía que nos encontramos estamos en el punto fronterizo otra vez por cuarta vez esperemos que si logramos cruzar esta vez esta canción me encanta porque tiene que ser una broma este walkman es una basura a ver ¿cómo? mírala deberían arrestar a quien lo vendiera yala eres tú Zoe pensé que te habrías ido Zoe sigues aquí me alegro de verte pensé que nunca nos volveríamos a ver oye espero que no estés enfadada conmigo por lo de la cueva solo intentaba ayudarte en serio me hiciste daño pero lo entiendo gracias por entenderlo ¿por qué no has cruzado? ha habido un retraso pero cruzaré esta noche por eso intentaba comprar un walkman para recibir la señal señal quizá no debería decir esto aquí y la brigada me enviará una señal para decirme cuándo es el momento de cruzar podría estar enviándome la señal ahora mismo necesito un walkman puedo ayudarte se me cayó en la cueva claro venga vamos a escucharlo en mi tienda de campaña sígueme yo te sigo pero espérate hija porque voy a comprarme cosicas oh no hay nadie no pero me faltará algo de energía ahora que es por ahí ¿cómo vas a cruzar? lleva existente 10 años tenemos un plan pero no puedo contártelo aquí venga vamos a mi tienda de campaña venga me falta una barra de energía tío pero es que yo no he podido hacer más ya si es que hiciera lo que hiciera me iban a quitar ay dios ¿quién es este tío? ¡eh! quieta ahí chica está conmigo sin perfecto sin problemas una amiga de todas es una amiga mía ay 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 no me fío de esta gente vale hija tú vas a ser muy rápida y yo voy a mi ritmo vale así que vamos a intentar llevarnos bien sentarse va mira todos esos camiones esperando para cruzar venden nuestros recursos al resto del mundo pero el 99% de nuestra gente nunca verán nada del dinero todo va a parar a T-R-A-C y a sus amigos es mi padre incluido así que me puedes dar mi Walmart ah claro perdona sintonízalo en la 19.9 ha dicho esta no esta es la 191.9 la voz de la brigada aquí está papá bebé antes de empezar un mensaje personal para Z esta es el gallo cantará tres veces repito el gallo cantará tres veces esa era la señal y qué significa a las 3 de la mañana un camión se chocará contra el muro es una distracción algo para desviar la seguridad y entonces cruzaremos cruzaremos he estado pensando ir con alguien realmente puede ayudar bueno tú quieres venir conmigo no ni siquiera he preguntado tendría perfectamente que pues claro que quiero ir contigo genial vale bueno sé que no es fácil pero deberías descansar un poco sí sí ya sabes va a ser complicado incluso con la distracción pero dijiste eso en la cueva sé que lo dije pero esta vez cuando despiertes seguiré aquí lo prometo y entonces cruzaremos juntas a ver si es verdad Zoe ay Zoe ay Zoe como me la juegues ay Zoe como me la juegues pues sí se lió por aquí venga no tenemos mucho tiempo rápido por las escaleras el camino el señor lo buscad por todas partes la puerta está bloqueada ¿qué hacemos? no veo ningún interruptor de seguridad quizá haya uno abajo la escalera la escalera está en el otro lado pua de energía no me han dado nada funciona sube rápido venga venga vámonos pues vamos ha estado cerca vamos ya está el final es la puerta blanca un documento un documento que demuestra que otro adolescente hizo la prueba date prisa ha saltado ha saltado la alarma en cuanto abramos estos sabrán que estamos aquí tenemos 10 segundos para llegar hasta la otra salida una vez saltemos abajo podemos conseguirlo podemos pero tenemos que creerlo vamos me tiemblan las manos quizá puedo ayudar vamos ¿qué hago? zoe dilación de seguridad venga venga ha salvado a zoe vale no pasa nada no pasa nada he hecho lo que tenía que hacer he tenido he hecho lo que tenía que hacer sí puede que pierdas tu vida en el camino pero por cada persona que cae otra se levanta he caído pero zoe ha pasado y ella es la clave ella tiene esa documentación esos papeles que incriminan a T-Rex así que lo hemos hecho bien da igual que arda todo que caiga ese gobierno corrupto el truco es seguir es seguir hacia adelante vale pues una de cal una de arena o sea dos de cal dos de arena en este caso dos victorias dos derrotas pero bueno hemos de tener en cuenta que hemos logrado que zoe se salve y que cruce la frontera con lo cual para mí no es un fracaso podríamos habernos sido nosotros pero ella tenía esa información que incrimina a T-Rex y ahora eso hará que estén las cosas cambien un poco vale hemos empezado a provocar el cambio así que nada espero que os haya gustado este capítulo ha estado muy interesante muy emocionante y nada nos vemos en el siguiente adiós que nos vemos en el siguiente ¡Gracias!